¿Cómo has estado? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No, pero me siento tan sola con esto del embarazo. Pero no tiene que ser así, Isabela. ¿Qué hace de avisarme cuando tuviera la cita con el doctor, no? Es que no es nada más eso, Rafa. Yo quisiera que te involucraras más, que te interese saber cómo va creciendo nuestro bebé, aunque sea en mi vientre y no en el de Fernanda. No sé, yo me imaginé que íbamos a leer juntos sobre cómo ser padres y que escogeríamos entre los dos todo para su cuarto, pero ya entendí que no va a ser así. A ver, entiendo eso y tampoco es lo que yo hubiera imaginado contigo, créeme. Pero a ver, te prometo que me voy a organizar mejor para cumplir con mi hijo, pero tampoco voy a dejar de cumplir como esposo de Fernanda. O sea, eso yo lo voy a dejar a un lado, ¿ok? Seguramente ella no me quiere ver y lo entiendo, pero si prefieres evitar que yo vaya a tu casa, al menos ven más seguido. No, 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 ella no me ha pedido eso, pero creo que es la mínima consideración que debo tener con ella, ¿no crees? Sí, claro, y te juro que yo solo iré a la hacienda para lo indispensable. Es que es tan difícil estar aquí con mi papá todo el día, Rafa, reprochándome este embarazo. ¿En serio? Pero yo lo vi tranquilo. No me parece que sea mala onda contigo. No es que me lo diga, pero lo siento en su mirada. Yo sé que está decepcionado de mí y yo no puedo con eso, Rafa. Me duele mucho haberle fallado como hija. Isa, hey, mírame. Eres una excelente hija y una maravillosa persona. Déjame hablar con él y yo puedo ser... No, 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 tranquilo. Obvio, mi papá me apoya, pero yo necesito demostrarle que he madurado, que puedo valerme por mí misma, ¿sabes? Para tratar de compensar un poco mi error. No digas eso. Ese bebé no es un error. Señor, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Dime. Sí. Si yo pudiera ser independiente, creo que él estaría más tranquilo, pero en cuanto nazca este bebé y tenga que atenderlo, ¿quién me va a dar un empleo, Rafa? ¿Quién? A ver, es importante que trabajes y que te realices como persona, sí, no solo como madre. Así que, no sé, ¿tú crees que si le pongo una casa a mi hijo y a ti estarías mejor? Podemos fijar una mensualidad para que cuentes con la ayuda que necesites y yo veré para que nunca les falte nada. Por eso necesito mucha dana, ¿me entiendes? Mira, ya sabes que el golpe con el que de verdad nos podemos forrar de dinero es si robamos en la hacienda de tu patrón. Pues sí, pero tengo miedo que con él le dejo la chamba a mi papá porque si nos gachan... Eso no va a pasar si haces bien tu trabajo y si planeamos toditos los detalles. ¿Qué dices? ¿Y cuántas cabezas de ganado dices que son? No serían solo las reces. Quiero todos los embriones congelados de sus mejores sementales. Espérate. Estos sí valen mil dólares. Pues por lo mismo es lo que nos va a permitir retirarnos de esto para siempre. Ahora sí, ya me desaparezco y tú janas con tu novia para donde quieras, dándole vida de reina. Bueno, pues vamos sobre el primo. Vamos sobre el primo. ¿Es cierto que estás esperando, mijo? No, no estoy embarazada. No sé de dónde sacas eso. Escuché a Juana decirlo. Júrame, júrame que no traes otro hijo mío en camino, por favor. Ay, ¿cómo crees que te voy a mentir con algo tan serio? Juana anda muy confundida con tantos igueños cerca. ¿Qué te pasa? Me hubiera gustado mucho, pero mucho, muchísimo, tener otro hijo contigo. Oye, yo no sé qué haría. Además, ¿cómo vas a hacer con dos recién nacidos al mismo tiempo? Ya veré, ¿cómo? Yo veo cómo. Son mis hijos y yo respondo por ellos. A ver, Wicho, las cosas pasan por algo. Tú no puedes tener al mismo tiempo dos mujeres y dos hijos. Al final, no vas a poder con los cuatro. Rosalina y su bebé ya te van a dar muchas latas y alegrías. Pensé que me ibas a reclamar. No tengo nada que reclamarte. Y de corazón, les deseo lo mejor. Gracias. Si vieras el corral del nuevo amanecer, está quedando tan bonito. Gracias. Bueno, ya verás que el nuevo amanecer va a cambiar por completo. Oye, le dijiste a Luis Amigo que mañana paso a felicitarlos. Olvídalo. Tenías toda la razón. Se va a casar con Rosalina, no con Miriam. Me digas. Me da gusto verte de buenas. Ay, pa, ya te dije que son las hormonas, no soy yo. ¿Y también fueron tus hormonas las que discutieron con Ángela por Rigoberto? ¿O de veras sentiste celos cuando te dijo que ella sí lo ama? ¿Qué más te dijo? Que quiere luchar por él. Hija, hija, mírame. ¿En verdad el hijo que esperas es Rafael? ¿No tienes dudas? ¿Qué? ¿Por qué me lo preguntas de nuevo, papá? ¿Quieres saber exactamente cuándo fue la última vez que yo me acosté con Beto? No, no, tranquila. Lo único que quiero saber es si amas a Rico o no, porque aún estás a tiempo de ser feliz con él. Papá, ya sabes que solo fue un resbalón. Nada que ver y no insistas, por favor. Ni me hagas enojar porque eso le va a hacer daño a mi hijo. Espero que sepas lo que estás haciendo porque si a Octavio o Rafael se les ocurre hacer una prueba de ADN y no es un toscano, vamos a estar en problemas muy serios. Mejor cuéntame qué onda con el Piero. En serio, no lo vas a perdonar. ¿Piero? Pues, ¿quién es ese? Yo nomás conozco uno que se llama Gabriel y para nada le tienen miedo al compromiso, ¿eh? Está bueno, ya entendí que no debo hablar más del Piero. Oye, Chaparrani, ¿no sabes si el ángel ha venido por acá? ¿Cuál ya se regresó, dicha mano? No te conté, ¿eh? Pues, ¿sabes que yo me la traje de la ciudad? ¿Cómo crees? ¿Eh? Sospedió en el hostal de Luis y se va a quedar ahí hasta que pasen las elecciones para el alcalde. ¿Iba a vivir en la misma casa que Piero? Pues, sí. Pero como tú no conoces al tal Piero, ¿de qué te preocupa? Bueno, imagínate, van a pasar harto tiempo juntos. ¿Cómo que no estás embarazada? El doctor me dijo que no tuve el periodo porque a pesar de que aún soy joven, pues, entré en el climaterio. Sí, claro, en el climaterio. Pues, ¿eso qué es, Mensa? Es la etapa anterior a la menopausia. Es cuando dejas de arreglar. Ay, comadre. Bueno, pues, como todo, ¿verdad? Así pasa con las flores. Si hasta los sementales dejan de dar sus semillitas, pues, cuánta y más una. A mí me hacía tanta ilusión tener otro hijo. ¿Y qué se siente eso del climaterio? En resumen, solo te puedo decir que me siento vieja por dentro. Viejos los cerros y reverdecen. Que no seas, Mensa. Al contrario, vas que vuelas a la mejor etapa de tu vida. Ya dije. ¿Eh? Salud. Mi amor, buenos días. Buenos días. Qué guapa. Ya, ya. Oye, ¿no era que ahora te levantaste? No. Muy, muy temprano, mientras tú seguías durmiendo. Fui a ver a varios ganaderos, fui al nuevo amanecer a trabajar. Ajá. Y ahora me voy a dar un chapuzón en la albuquerque. Me da mucho gusto. Oye, amor, mira. Yo estaba pensando, no sé cómo veas en que compremos una camioneta, pues, para que tú puedas ir y venir cuando quieras y depender de alguien que te lleve. No, 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 no. Ya habíamos hablado de eso, Rafael. ¿Pero por qué? No, me las arreglo. Yo puedo. Me las he arreglado hasta ahorita y lo voy a seguir haciendo. ¿Quién me debe una ida al río? Yo. A ver, amor, mira. Mañana será un día de locos, sí, pero después de aquí estaré la ordeñadora. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Vamos, tú y yo. Te veo perfecto. Te veo muy bien. Voy a ver a David. Te veo más tarde. Sí. Te amo, mi amor. ¿Y a ti? Sé un hombre productivo, como siempre. Obvio, obvio, obvio. No sabía. Te gusta esa tipa. Shh. No estás loca. No, el que está loco eres tú. Pusiste los ojos en la esposa de tu hijo. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. No. 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 No.